Música Una acción que está englobada dentro de una actividad principal que se llama la yuncana por el derecho humano al agua Una actividad que se ha englobado con un acuerdo que tenemos con el Ayuntamiento de Sevilla y que ha dado lugar a diversas actividades a lo largo del año 2017 Esta es la cuarta actividad que hacemos dentro de esa yuncana y es el Camino del Agua El Camino del Agua es un recorrido a lo largo del centro de Sevilla donde iremos un poco analizando características que tiene un poco el camino que recorren muchas personas, fundamentalmente mujeres y niñas para conseguir agua para su abastecimiento diario Hemos reflexionado sobre la distancia que recorren sobre la calidad de agua con la que se encuentran sobre cómo repercute el que no tenga el acceso al agua en otros derechos humanos como la salud y como la educación Hemos trabajado el tema de la calidad del agua 500 millones de personas que tienen todavía agua contaminada con materia vegetal y también hemos hablado de la actividad del agua y hemos trabajado todas las características del derecho humano al agua Hemos realizado tres paradas a lo largo del recorrido en las que distintos expertos temáticos han venido a contarnos la situación local del derecho humano al agua en Sevilla y luego que Ongagua ha puesto la componente global Tenemos que tener claro que más del 80% del cuerpo humano es agua donde la mejor calidad de agua tengamos, pues más sanos vamos a estar Sevilla lo está consiguiendo Hace 20 años en Sevilla se gastaban 160 y 170 litros por habitante el día Ahora están gastando 114 La gente que no tiene dinero no tiene capacidad económica para poner un aparato en su cisterna para poder ahorrar, incorporar la problemática del corte de agua cuando hay una empresa privada que el beneficio está por encima del derecho humano al agua y es importante que el agua sea pública Es la superficie a la que llegan los tentáculos de nuestra ciudad para que nosotros tengamos agua ¿Cómo está evolucionando el consumo y la gestión, la forma de administrar el consumo por parte de los ciudadanos del agua en Sevilla? Pues aunque parezca mentira efectivamente el reconocer el derecho humano al agua que es como muy básico, vamos, puede ser de los más básicos, ¿no? Pues nos fue hasta 2010 por iniciativa de Bolivia que se reconoció el derecho al tratamiento al agua y al servimiento, ¿no? También en torno al año 2015 la iniciativa se llamó el Paso Social por el Agua Pública que fue una iniciativa en paralelo a la iniciativa Ciudadano Europea en la que casi 300 organizaciones se pusieron de acuerdo para establecer cuáles son, digamos, los principios que debería de tener el funcionamiento y la gestión del agua en todo el Estado, ¿no? ¿Cómo está evolucionando el desarrollo de los ciudadanos y los ciudadanos? Podemos que es un tema inteligente y necesario que hay que actuar ahora pero que sí puede actuar desde cualquier lugar en el que se encuentre Hemos hablado hoy, por ejemplo, de cómo podemos reducir nuestra cantidad, la cantidad de litros que empleamos a lo largo de los resultados Ser sensibles a esta temática y comprometerte a partir de ya a buscar por ese dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.